Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Anjuse y hoy os traigo este vídeo de Escape from Tarkov en el cual vamos a ver para qué sirve cada una de las teclas, porque este juego tiene muchas funcionalidades que no tienen otros shooters, como por ejemplo comprobar munición, comprobar el cerrojo, la mira, o sea, tiene un montón de cosas además de poder encender y apagar la linterna y demás. Vamos a empezar con los básicos que es el movimiento para movernos, pues como en todos los shooters de PC, W, A, S y D para el movimiento, es decir, adelante, atrás, izquierda y derecha para agacharnos utilizaremos la C, para levantarnos lo mismo, C agachar, C levantar y con la X directamente nos tiraremos al suelo y nos levantamos, o sea, X tumbarse, X levantarse, C agacharse, C levantarse pero como veréis, aquí salen unos puntitos, cuando nos agachamos y cuando nos levantamos que si mantenemos C pulsada y le damos a la rueda del ratón hacia abajo, como veis el personaje se va agachando poquito a poco hasta llegar a la posición de agachado entera si mantenéis y le dais a la ruedecita para arriba, el personaje empieza a moverse eso viene muy bien, por ejemplo, a ver si ve por aquí alguna caja a ver, vamos a probar por aquí si por ejemplo estáis aquí escondidos, imaginaros que estenéis allí al enemigo, allí enfrente pues vosotros estáis agachados, así nos veis, pues empezáis a levantaros poquito a poco hasta que el arma se pueda apuntar y no estáis asomando todo el cuerpo, sino una pequeña parte del cuerpo a la cabeza y un poquito de pecho esto no lo tienen la mayoría de los shooters, porque este juego pretende simular la vida real y tiene un montón de funcionalidades, que ahora vamos a ir viendo y hago una pausa aquí, porque se me olvidó comentar que lo mismo que podemos regular la altura con la ruedecita del ratón también podemos regular con la ruedecita del ratón la velocidad a la que corremos como habéis visto, salida tanto hacia arriba como hacia los lados, puntitos hacia arriba es el tema de la altura y hacia abajo, o sea, los que hay debajo del logotipo del personaje son el tema de la velocidad, es decir, si la dais a la rueda del ratón iréis más rápido y si la bajáis iréis más lento ahora continuamos bueno, ya hemos dicho cómo es agacharse y levantarse ahora vamos a ver cómo también podemos hacer, por ejemplo, con el Rainbow Six asomarnos hacia izquierda o hacia derecha que igual que en el Rainbow Six es con la Q y con la E Q para la izquierda, E para la derecha pero además, si pulsamos la tecla Alt y le damos a la A empezaremos a inclinarnos muy poquito a poco como estáis viendo, poco a poco por toquecitos a la A para la izquierda o toquecitos a la D para la derecha nos vamos inclinando poco a poco si lo mantenéis, pues va más rápido pero como estáis viendo podéis asomaros poquito a poco esto da una ventaja táctica por ejemplo, imaginaros una esquina en vez de, por ejemplo, asomaros entero pues vais asomando poquito a poco ponéis por aquí y vais asoméis poquito a poco esto está muy bien, sobre todo cuando vais a escuchar al enemigo pero no sabéis bien dónde está o asoméis poquito a poco hasta que lo veáis vale esto sería para asomarse ahora vamos a ver a ver qué funciones faltan si pulsáis Alt y le dais a la Q el personaje se echará hacia un lado es decir, moverá el cuerpo hacia la izquierda si pulsáis la Q o moverá el cuerpo hacia la derecha si pulsáis la D esto es una forma de asomarse más amplia es como si dijésemos o sea con la Q normal asomaríamos la cabeza y con Alt A por ejemplo o Alt D asomaría todo el cuerpo o sea Alt Q mejor dicho con Alt Q asomaríamos todo el cuerpo como estáis viendo lo asomáis de un tirón no es lo mismo esto que asoma un poquito la cabeza como dijéramos para echar un vistazo rápido hacéis así y ya está que por ejemplo si pulsamos Alt Q que directamente el personaje sale entero por ejemplo imaginaros que ya sabéis dónde está pues directamente asomáis rápido apuntáis y disparáis y lo mismo para la derecha Q E o Q o sea Q digo yo Alt vale en tema de movimiento yo creo que no se me escapa nada más serían la C como hemos dicho agacharnos X tumbarnos C y ruedecita para ir cambiando la posición Q e inclinar la cabeza a la izquierda E a la derecha y si pulsamos Alt Q nos desplazaríamos a la izquierda y con Alt E nos desplazaríamos a la derecha vale ahora vamos con el arma lo principal como en todos los shooters en PC clic derecho del ratón para apuntar y clic izquierdo para disparar le podéis disparar de la cadera dando clic izquierdo pero como siempre es mejor apuntar con R recargamos el arma igual que en todos los juegos pero este juego tiene una peculiaridad que si le dais un toque a la R recargáis vale como en todos los juegos pero si le dais dos toques a la R como veis aquí no hay nada no vale pues si le dais dos toques a la R recargáis rápido tirando el cargador y como veis el cargador lo tendréis en el suelo ya esto no lo tienen la mayoría de los juegos es decir si tú imagínate estás en tensión en combate pa 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 y ahora por ejemplo hostia que me quedo sin munición pues recargas rápido tiras cargador y otra vez tienes cargador es decir es para una transición más rápida lo que pasa que luego pues ya sabéis tenéis que recoger cargador eso sería esto es que está muy guapo macho porque es que esto es muy eficaz sobre todo si está en combate no como otros juegos que a la recarga y ya está da igual te guarda la munición te guarda todo aquí no aquí tiras la munición y tiras todo pues seguimos como hemos dicho un toque con R para recargar dos toques con R para recargar más rápido y tiras el cargador para comprobar la cámara la recámara del arma pulsamos shift T como veis echa un vistazo a la recámara y para comprobar la munición que llevamos le damos a alt T y como veis aquí a la derecha pone full es decir está lleno el cargador si pegamos unos cuantos tiros vamos a ponerlo otro vamos a otro paso más que es por ejemplo si le damos a la B la pondríamos en automático B es el selecto de tiro es decir la pondríamos en automático que está ahora o semi vamos a probar en automático y ahora comprobamos munición ¿ves? above half es decir sobre la mitad del cargador tenemos vale eso sería pues para comprobar el cargador para saber la munición que tenemos ahora la T con la letra T activaríamos los utensilios que lleve porque en este caso yo tengo una linterna y un y un láser un PES 15 de todas formas vamos a ver si lo podemos ver desde aquí vale dentro de la partida no se puede modificar pero de todas formas ahora voy a hacer un corte y os lo enseño vale como podéis ver aquí tenemos el arma un AK-74N en el cual le tengo puesto como he dicho un PES 15 y vamos a quitar esto que sea mejor un PES 15 y una linternita con su mira y demás este juego es que tiene una personalización muy grande pero bueno eso sí veo que este vídeo tiene bastantes likes y demás os lo explicaré en otro vídeo pero bueno básicamente quería que veréis eso que le tengo puesto dos accesorios que la podéis poner más y nada seguimos con lo que estábamos para activarlo pues pulsamos la T y activaríamos los utensilios que llevásemos tanto la mira o sea tanto el láser como la linterna es decir aquí ahora mismo no se aprecia muy bien o sea sí se aprecia pero no tan bien como lo hemos apreciado si nos metemos aquí dentro que está más oscuro si le damos a la T fijaros la iluminación ¿no es? y si os fijáis bien se ve el puntero láser salí aquí si se ve el puntero láser en la cama es que al llevar la luz no se ve muy bien pero como estáis viendo de no ver nada o ver muy poquito a encender esto y ya ver vale ahora vamos a ver una de las cosas que también me ha molado mucho porque depende del tipo de mira que llevéis podéis cambiar el puntero es decir en esta mira tenemos ahora el puntito rojo solo pero si le damos a alt clic derecho ahora tenemos el puntito más grande ahora tenemos una cruceta ahora tenemos una retícula redonda y otra vez el puntito rojo es decir con alt y clic derecho vamos intercambiando entre los distintos tipos de puntos que tiene este redbot es que es una puta pasada este juego luego pues como todos los juegos con uno seleccionamos pistola con uno seleccionamos la pistolita con dos seleccionamos el primer fusil que tengamos en el equipamiento es decir aquí tenemos dos tres es decir el número dos y el número tres si le dais al dos saldrá este y si le dais al tres saldrá escopeta y ahora tenemos la K que es el dos y con el tres seleccionaríamos la escopeta la escopeta viene muy bien sobre todo para edificios es una puta pasada esta es de de recarga manual luego tenemos otras que son repetidoras otro tipo de escopeta que son repetidoras que es solo darle varias veces al ratón y empieza a disparar que da susto pero esta no está muy mal tampoco y está lo mismo podemos comprobar todas las armas es decir esta ahora por ejemplo está completa si le damos a alt comprueba y como veis abajo full está llena si le damos a shift comprueba la recámara como hemos dicho antes que más que más que me falta bueno la V para el cuerpo a cuerpo para el arma que tengáis cuerpo a cuerpo en este caso yo tengo una hacha ah y una cosita se me ha olvidado por ejemplo es el poder ver el arma el tipo de selectos que lleváis si le dais a la L aquí estaríamos como estáis viendo el selecto de tiro en automático pero si pulsamos B cambiaríamos a semi y como estáis viendo aquí estaríamos en semi vamos a comprobarlo como veis semi con B pasamos a auto le dais a la L para comprobarlo y efectivamente pulsamos en auto y otra cosita más que se me ha olvidado es que si pulsáis shift conforme estáis apuntando se estabiliza la mira igual que en otros juegos la velocidad para aguantar la respiración y nada más chavales esto ha sido el vídeo de hoy un poquito de un tutorial para que se vayan las teclas de movimiento porque yo he tenido un poquito de cacao para saber cuál era y nada chavales espero que os haya gustado que le deis apoyo a este gran juego porque va a estar continuamente en el canal porque es una puta pasada está muy guapo y nada chavales un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra y nada chavales y nada chavales